Stuart López, cuenta de Twitter, arroba Stuart Flow, me pregunta si el único tratamiento para una estrechez de la válvula aórtica es la cirugía. En este caso creo que es el papá quien está atravesando por este problema. Permíteme enseñarte cómo funciona esa válvula. Esta es la válvula aórtica y es por donde pasa la sangre del ventrículo izquierdo, que es la recámara principal del corazón, al resto de nuestro cuerpo a través de la aorta, que es la arteria más grande en nuestro cuerpo. Cuando esta válvula se convierte en bien estrecha, ya sea por infección, ya sea por la edad, porque se va calcificando, o ya sea porque el paciente tuvo fiebre reumática en el pasado, lo que pasa es que el corazón no puede bombear sangre adecuadamente al resto de nuestro cuerpo. El único tratamiento Stuart sí es la cirugía, pero cuando se hace es la clave. La cirugía solamente está indicada si el paciente tiene fallo cardíaco congestivo o si está padeciendo de desmayos o dolor de pecho. Usualmente la cirugía es algo bastante serio porque hay que abrirle el pecho al paciente y cambiarle esa válvula aórtica, ya sea por una válvula metálica o una válvula porcina, dependiendo de la edad del paciente. Mientras el paciente tenga más edad, se tiende a utilizar una válvula porcina, que duran menos, pero no tienen que tomar anticoagulantes los pacientes. Si el paciente tiene una edad que es más joven, entonces se usa una válvula metálica porque dura más. Yo espero que en este caso, Stuart, tu papá no tenga síntomas y no necesite la cirugía. Pero si necesitas comunicarte conmigo o cualquier otra persona que tenga otra pregunta, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Twitter en arroba DRJuanJR. Gracias por ver el video.